Hoy te vayas. Les doy el aplauso, venga. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué les parece? Venga. Recuerdo tus besos Y en la distancia puedo oír tu voz Diciendo que es la rueda de Dios Y no siento, no puedo quererte Si no estás cerca de mí No voy a amar la idea de ti Cuando el tiempo nos vuelva a encontrar No esperes nada No voy a amar la idea de ti No esperes, no esperes Si hago juego con el de mí Y ya no ves La vida siga Y ya no voy a amar la idea de ti No sé si no me sé 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 Nuestro amor A kilómetro a kilómetro Y ya no sé si Que lo que será Pa' tu huella No hay vuelta por la calle En la que voy, hoy más que nunca, no sé quién soy. Hacia lo que da, que me entre los dos, no solo en la memoria. Y de qué vive, hoy en la historia. Estés en donde estés, ya no puedo conmigo, tan es. La vida siga tanto, yo no también es. Estés en donde estés, a desenredar todo lo que es que arregles. Porque el destino solo escucha una vez. Cuando tu lugar está en el aire, cuando lo que era, ni a lo que era. Deja de pensar que habrá otra vez. Y de qué vive, hoy en la memoria. Estés en donde estés, ya no puedo conmigo, tan es. Cuando tu lugar está en el aire, cuando lo que era, ni a lo que era. Estés en donde estés, a desenredar todo lo que es que arregles. Porque el destino solo escucha una vez. Estés en donde estés, ya no puedo conmigo, tan es. Muchísimas gracias ¡No, no!